Bueno, para muchos que batallan para pagar sus cuentas, la época de declaración de impuestos puede causar mucho estrés. Consumer Reports tiene buenos consejos sobre un crédito fiscal que con frecuencia no se reclama y que podría ayudar precisamente a quienes más lo necesitan. Marilena Mardoco nos explica. Una experta en impuestos ayudó gratuitamente a Ivonne Mejías a conseguir miles de dólares de sus impuestos. Adrián Miller y su esposa consiguieron un reembolso de casi mil dólares. Por suerte, como tuvimos un mal año, esa devolución nos ayudó un poco. Ambos sacaron provecho de un crédito fiscal por ingresos del trabajo. A los trabajadores con ingresos bajos o moderados se les devuelve parte o todo el dinero que han pagado en sus impuestos durante el año. Hasta podrían recibir más. La cantidad de crédito fiscal por ingresos del trabajo depende de tu ingreso, tu estado civil y cuántos hijos tienes. Una persona soltera sin hijos que gana casi 15 mil dólares puede recibir aproximadamente 500 dólares. Y una familia con tres hijos que gana casi 50 mil dólares al año puede recibir hasta un poco más de 6 mil dólares. Pero no todos los que califican sacan provecho de este crédito. En Estados Unidos, una de cada cinco personas elegibles para obtener el crédito fiscal por ingresos del trabajo no lo reclaman. Puedes averiguar si calificas para el crédito fiscal por ingresos del trabajo, además de otros créditos y deducciones, en el sitio de internet del IRS en español. Y si necesitas ayuda, hay asistencia gratuita de voluntarios para declarar tus impuestos del trabajo. Reportó Mariela Murdoch. Bueno, y para poner este tema en contexto, está aquí con nosotros, sigue en el estudio de visita, una charla aquí. Brittany Zabalsa, ella es consejera de negocios tributarios experta en impuestos. Siempre, aunque tú dices que no quieres que, digamos, que eres experta, pero para mí eres la experta aquí en Indianapolis para la comunidad hispana. Y te agradezco mucho que nos des esa información. Brittany, estaba hablando en este reportaje sobre el Earn Income Credit. ¿Qué es este crédito tributario? Eso es el crédito de ingresos ganados. Básicamente, ese es el crédito que le da para los niños que están aquí. Hay dos créditos. Habíamos platicado de esto antes, que hay un crédito de niño o infantil adicional, que le dan un reembolso más grande, ¿verdad? Y hay un crédito de ingreso ganado. Y eso es para las personas que tienen número de seguro social. Uno tiene... No y tiene. No y tiene. Para ese crédito, uno se necesita tener un número de seguro social. También los dependientes necesitan tener un número de seguro social. Si son dos contribuyentes que están ahí en la declaración de impuestos, los dos necesitan tener un número de seguro social válido. Ok. Tanto el contribuyente como el dependiente. Todos. Todos. Ok. Y ahora, hablando de las enmiendas, Obviamente, y quiero relacionarlo, quiero ligarlo con este Earned Income Credit, este crédito tributario del que estamos hablando, porque muchas personas ponen muchos dependientes que se supone que no califican. Los primos que están en México, que les ayudan supuestamente con 50 dólares a la semana o al mes, y ya con eso creen que puede calificar el dependiente y lo ponen en los impuestos. Muchas personas que califican para algún beneficio migratorio, los jueces de las cortes o inmigración los están mandando de regreso a su casa y primero que arreglen los impuestos y luego regresen para ver si les dan entonces el beneficio migratorio. Esas personas están haciendo enmiendas, enmiendas en sus declaraciones de impuestos. Platícanos sobre estas enmiendas. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Quiénes sí califican? ¿Quiénes no podrían hacerlo? Básicamente, no hay personas que no pueden hacerlo. Siempre va a depender la situación de la persona. Si una persona tiene ganancias adicionales que no pusieron o maybe pusieron demasiado, si tienen varios dependientes que de verdad no deben de ser sus dependientes, siempre pueden hacer una enmienda. Lo que quieren el IRS es que uno tiene la oportunidad de correctar su declaración de impuestos. Que hay situaciones que uno ni sabe hasta luego que han hecho algo mal y ese le da un tiempo de tres años para volver a arreglar esa declaración de impuestos. ¿Tienen que pagar algunas multas? Depende. Eso sí depende. Vamos a decir que una persona se puso cinco dependientes en su declaración de impuestos, pero de verdad, maybe, solo tenía uno, ¿verdad? Solo tenía el derecho de declarar un dependiente, ¿verdad? Y ellos, esas personas básicamente no pagaron tantos impuestos basado en el punto que ellos tenían tantos dependientes, ¿verdad? Cuando eso pasa, van a recalcular la declaración de impuestos. Y cuando lo recalculan, lo que va a pasar es que uno tiene que pagar la diferencia. ¿De todos esos años? De todos esos años que uno está haciendo una enmienda, tiene que pagar la diferencia. Y además, tiene que pagar las penalidades y intereses también. Así es que mucho dinero. Y obviamente es que muchas personas confían en los preparadores de impuestos y no saben. Ellos les dicen, sí, cómo no, le sacamos un número de ITIN a tu primo o a la tía que estás ayudando. Pero realmente, como tú explicaste en otros segmentos anteriores, y ustedes pueden buscar los segmentos anteriores con Brittany en el canal de YouTube de Telemundo Indie también. Explicabas precisamente que estas personas no es porque les manden 50 dólares a la semana o 200 dólares, pero son ciertas características las que obviamente incluyen para que sean calificables como dependientes. Ahora, la extensión en el pago de impuestos. ¿Qué es lo que haría que una persona solicitara una extensión para pagar los impuestos? Si es que no la regresa al IRS, que la persona tiene que pagar al IRS. Primero vamos a explicar un poco de lo que es verdaderamente una extensión. Esa extensión no le da más tiempo para pagar, le da más tiempo para declarar. Entonces, eso es decir, si uno no hace sus impuestos antes del mediado de abril, va a tener que todavía pagar las penalidades. Aún si lo paga antes del final de la extensión, esa extensión solo le está dando esos meses para hacer la declaración de impuestos y mandarlo. Pero no le da más tiempo para pagarlo. Entonces, la extensión es una extensión automática de seis meses y va a tener seis meses de penalidades y interés. Pero seis meses para hacer la declaración de impuestos, pero no para pagar. Tiene que pagar de todas maneras. Tiene que pagar. Hay personas que mandan dinero, aunque la declaración no está hecha. Ni sabiendo si es mucho o si es poquito, pero por lo menos saben que van a tener menos penalidades y multas. Muy bien. Brittany, como siempre, muchísimas gracias por haber venido y hablar sobre estos temas importantes con nuestra audiencia. Gracias. Brittany Zabalsa, experta en asuntos de impuestos. Una pausa y regresamos con más. En contexto, no se vaya. Gracias. 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 Gracias.